Debido a las diferentes situaciones que se han presentado en los últimos meses por la falta de señalización, el secretario de Tránsito, Javier Calasantos, ha querido contarle a los socorranos sobre el trabajo que se está realizando en algunos lugares de mayor movilidad. Ya teníamos dos años con la demarcación que se había recibido en el 2019 y la que esta secretaría había hecho en el 2020 durante la pandemia, en los programas bus, pues ya se hacía evidente hacer una demarcación sobre todo en las partes céntricas del municipio, porque como también en esta locución lo he dicho, pues demarcar todo el municipio genera un costo superior a los 700 millones de pesos. Pero por ahora vamos a iniciar lo que son los dos parques, San Victorino y todas aquellas carreras y calles colindantes a la zona céntrica que son de alta influencia de vehículos y de automotores en general. Entonces esa demarcación va a ser suficientemente ilustrada y reflectiva. Este trabajo dio inicio el pasado martes 13 de diciembre, donde habrá aspectos que resaltar, no solo para los turistas, sino para las personas en condición de discapacidad. Como ustedes pueden observar, se les abrió algo novedoso en el parque, un espacio exclusivo para aquellas personas que por discapacidad no manejan vehículos, tienen su espacio para estacionarlo de manera transitoria. Queda debidamente demarcado y muy bien ilustrado para que aquella persona que no sea discapacitada o no tenga el vehículo, el logo de discapacidad. No se estacione ahí porque se va a hacer acreedor a una sanción, es decir, a una orden de comparendo que eso le generaría una multa y sanción respectiva. Entonces, todas estas señalizaciones se están haciendo para eso. Algo novedoso también es que nuestro kiosco, que es cultural y que lo maneja la Secretaría de Cultura, también se le abrió un espacio para que ellos me manejen el tema del turista. En una parte tenemos el bus del turista y en la otra parte es para vehículos turistas. Es importante que se cumpla con los estacionamientos respectivos de acuerdo a la señalización indicada. El desacato a la señalización traerá de forma inmediata las sanciones legales. Gracias por ver el video.